Cuando otras personas te miren con desprecio, tú sigue mirando hacia arriba, pero mira hacia arriba y pasa de la negatividad, porque los que miran hacia abajo no se dan cuenta de lo que estás haciendo para volver a levantarte. Mientras miran hacia abajo, centrándose en tus fracasos, en tu miseria y en todas tus dificultades, no se dan cuenta de la lucha que tienes dentro de ti y que no vas a abandonar, no te vas a rendir, no vas a lamentarte por nada de lo que has pasado. Vas a abrazarlo, vas a aguantar, vas a ponerte de pie y vas a seguir avanzando, vas a seguir subiendo y si vuelves a resbalar, vas a volver a levantarte. Porque la muerte no tiene nada que hacer en tu vida ahora mismo, porque sigues vivo. La muerte no ha aparecido todavía, ni ha llamado a tu puerta diciendo que se acabó. La muerte no tiene nada que hacer contigo en este momento, así que deja de morir por dentro, deja de lamentarte y empieza a ser agradecido.